Hola, muy buenas a todos, aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Dead Scrolls Legends Seguimos aquí con el juego de estrategia de cartas Vamos a hacernos una Rankers, vamos a ir con mi barajita de El Brujito Como les dije, que me estaba yendo bastante bien Así que voy a hacer hoy un vídeo así solo de Rankers probando esta baraja Y como les dije, para los próximos vídeos que vaya trayendo Podemos ir probando otros mazos, si lo queréis me lo dejáis en los comentarios Como digo siempre, de otros tipos de cartas Vamos probando así distintas cartas, que de muchos tipos se puede jugar de distintas maneras prácticamente Y da un giro en las partidas impresionante Y en otras partidas ya probaremos también, bueno probaremos los mods de juego de arena Vamos a quitar esta, tiene 5... No tengo ninguna carta por poner, me lo quedaré Bueno, son todas de objeto o de acción Así que, vale, pues le voy a dar turno No voy a poner nada Recordar que el anillo este da un punto de magia, lo puedes usar 3 veces Lo puedes usar uno por turno Y eso tiene que tener un puntito de magia, no pegue bien Para colocar ciertas cartas Pues por ahora lo que voy a hacer es utilizar esto Me curo, lo utilizo, si, pues ya lo tenemos Lo único que voy a hacer Vamos a ver Vamos a ver que tal se nos da la patita Vale Pues voy a poner... Voy a utilizar el silencio Y poner este O poner este y silenciarlo Vamos a poner este mejor Y lo silenciamos Y lo silenciamos Y lo silenciamos Perfecto Silenciamos bien Le hemos quitado la guardia Para ver que hace Vale Vale Más raíz con mi carta Así aprenderás Bueno, 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 bueno Vale, vamos a ver Es un poco que me gusta Pues fíjatele el daño en enemigo aleatorio Voy a poner este Le he dado un 2 más 1 Y... Me sirve un poco tanto... No Vamos a dejarlo así Alca No voy a gastar cartas de la loca A mi me pasa que Tengo que gastar todas las cartas posibles Y luego me quedo así Hostia, no Porque aquí Es una artita interesante No, no, no Ah, un poco de la carta de guardia Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a amputarle a este Vamos a poner una custodia bien maja aquí Para el siguiente puede ser que... No, vamos a dejarlo así Podría poner el de élite este Quiero ver Pero quiero ver qué hace con esto Vale, pone el guardia Vale Me encanta una buena lucha Los forasteros morirán Creo que si lo quito Me voy a empujar eso O me cargo esto Vamos a poner esta Esta Lo cheto Me da una carta Perfecto Lo tengo aquí Me voy a custodia Me viene muy bien Es lo que le pongo en la barrera Que puedes atacar Y el de la barrera Pues bueno, te protege de letal Sobre todo en el gran convenio Muy bien Mierda, la ha dado letal Pues la ha hecho bien, la ha hecho bien La jugadita, eh, coleguilla 2 más 2 Y castañazo que me llevo, ¿no? Vale, bueno, sí, lo voy a seguir No, no, no voy a hacer eso Lo que voy a hacer es destruirla directamente Con la jabalina, lo destruyes Ahora toma el procuro Desaparece del mapa Y vamos a poner esto La atacamos Vale Bueno, está siendo un poquito complicado Tengo que decirlo, ¿eh? Legado célebre Está muy bien A ver, este Me da como un guardia 3 más 3 en tu turno Ajá Vamos a silenciar a este ¿No me pongo otra carta de 3 más 3? Aunque ese me dejó a ir y yo, pero Pero que podría hacer eso ¿La vas a acreditar o no? Bueno, ya tengo el sofocar Pero se lo puedo echar aquí Bueno, mientras no pongo una guardia, ¿me entiendes? Mientras no pongo una guardia aquí A ver qué pongo Si voy a poner este Voy a poner mejor este Me curo Me encargo este Para el siguiente Para el siguiente Si supongo El delegado célebre No me la vas a chetar Por favor Ah, me mata ese Vale Me tiene jodido Vale Vale, vale Espérate tú Espérate tú No, puedo colocar este Espera, espera No, no, no Joder Es que A ver Silenciamos este Ataco Aquí Esta aquí Aquí Con este Destruyo esta Ya la pongo Esta Me dará una carta Bien Y me curo Vale Perfecto A veces que no sabes ni qué poner Me va a hacer pupiti Pero bueno Siguiente tendría que poner ya esta Para que me dé Una de salud Vale Ya empieza con las chetaduras No tengo nada Vamos a ver Muy complicado Lo voy a hacer Dos Esta aquí Ahora me va a dar un huevazo De salud Vale Pues ya hemos hecho la jugada Esa la tengo que arriesgar Y he recuperado Mucha salud Ahora este A ver qué hace Vale Vale Beta Se cargará A esta Ahí está Ahí está No, no Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Vale 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 Me cargo a esta Me cargo al green Vale Pim Pam Y pum Vamos a ver Ahora Mierda Vale Mierda Mierda, en cada otra actitud lo destacaría. Ostras, qué putada, tío. Lo que me ha jodido eso, tío. Oh, guardia. Madre mía. El problema... Oh, vale. A ver cómo hago esto. Si. Formidable. Como no tengo una carta para chetar o alguna movida, no me va a tener nada. Vale, le pone guardia. El cabrón. Le estoy aguantando, él ya estaba diciendo una selección formidable. Lo he jodidillo, eh. Eso sí me va a dejar un punto de vida. Ahí está. O sea, me viene a mí y le dije, te cagate bien. Y vosotros diréis... ¿Remontaré o no? Y ahí la cuestión. Me voy a poder recuperar salud. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Sí. Sí, 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 sí. Voy a colocar... Bueno, puedo cargarme esa, poner este guardia aquí. Sí, vamos a hacer esto. Sí, vamos a hacer esto. Me gusta darle carta al guardia seco. Tendría que hacer algo. Mi cadena, mi mierda, ya me lo he roto. Tendría que hacer esto. Tendría una partida... Muy interesante, eh. Vaya por dios. Ha preferido hacer eso, eh. Para pegar. Mira, como no te puedo atacar, pues te ataba. Vale. A ver si ha re... Wow, qué bueno. Qué bueno esto. El problema a la vez... No he podido recuperar salud. Tengo que hacer eso. Ahora a ver qué hace. Creo que la carta que tenga no nos sirvamos mucho. Porque lo bueno es que le puedo ganar yo. Vale. Es que le puedo remontar, eh. Voy a atacar con esta que tiene perforación. Bueno, me las puedo agarrar también. Vamos así. Dañito que le he hecho. Y ahora... Buena partida. Una batalla estupenda. Hasta luego. Le mando a esa. A ver cómo mando. Adiós. Ha sido un buen combate. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Voy a hacer otra partida más. No sé cuánto dura esto. Venga. Voy a echarme otra. Es una partida muy interesante, eh. Me ha gustado mucho. Y ahora cuando parecía que esto se iba a perder. Estaba jodidísimo de vida. Pero jodidísimo. Y he remontado a veces a esas dos cartas de absorción. Y ya lo ha dicho, eh. Se hizo un lamentable error. Y sí. Y de los gordos. Todo puede ocurrir en cualquier partida. Todo puede ocurrir. Y eso es lo guapo interesante de este juego. Que puedes hacer cualquier jugada que ve un rumbo a la partida interesante. Y vamos a echarme otra más. Venga. Tenemos esta. Siempre... Es bueno empezar con cartas. Menos puntos de magia. Porque si tienes altas no puedes hacer nada. Aunque digo hostia. Es que esta carta me motiva. Pero ya. Ya. No puede. Mira. Ahora me ha gustado salir. Vamos al grado. Este tiene de tal. Pero bueno. Igualmente. Igualmente. Da igual. Lo puedo. Lo puedo destruir. Extraigo el poder de estos árboles. Buah. No. Lo desfoco. Mejor lo voy a. Mantener. boxes runtas A ver. Voy a poner otro Influencias Imperial. Two de letals . No. Es complicadito. Porque si fuerza me lo va a joder. Aunque le jodería a él también a la que lo pienso. Si lo voy a poner. Lo voy a poner, sí. Es que creo que voy a arreglar adaptándome la de eso, para que me pongan algunas cartas peores. Y estoy en la aventura, tienes más una de más, ah, más una de más, hostia, sí que me voy a caer hoy en eso. Bueno, ahora sí que me lo cargo. Tiene puestos dos fichas de ellas, desde afuera, ah, espera, ah, esta tiene puestos dos cartas de estas, motores a letal, me la pone uno, va a sacrificar uno. Me encanta una buena lucha, idiota piel seca, idiota piel seca. Vamos a ir a la calle de imperiales aquí. Voy a utilizar esta. Utilizamos fugar. Vamos a dejarlo. A ver qué podemos hacer. Fácil no está siendo, eh, ya te lo digo. Vale, 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 vale. six y nada. Nineteen. Saldiconos morir en. ốt, letal de la tsada, infantil, si a ti no conoce por favor. y diga más venta de esta. Llegando grosor. Alma el genius acá. Alt Caller pack o si diga más venta de este fight tiene más winds. Saldmonos formas más de pulse a Gatari. Herzl highland y le apriな. craftsman reversaYrapics하다. Me encargo a este. Y este también me lo cargo. Y vamos. Colocamos este aquí. Y al lado también. Vale. Ya he hecho mi jugadilla más o menos. Más o menos. Vale, ha puesto lo de la leyenda. Legendaria de aquí. No, sí, leyenda. Ajá. Ajá. Pues... Voy a destruirle... El apoyo. Vale, te juro. Voy a arriesgar aquí. Pacham. Toma. Me cargo a este. Pim pam. Y... Esto no lo puedo poner. Ya. Podría poner esto. No. No le voy a poner nada. Voy a esperar a ver si le puedo quitar una runa. Ah, no. Vale. Atacamos. Atacamos. Vamos a esta. La cita que me da. Buenísima. Voy a utilizar la Beata. Aunque no puedo hacer lo que yo quiero. Pero... Vale. Perfecto. Pues... Si decide atacarme... Se queda sin cartas. Está una cosa complicadita, eh. Vale. Ya está ahí. Ya está ahí. Lo he hecho bien. Me lo he hecho bien. He feado para el médico, aunque no. No me dan nada. No me dan nada ni para esa otra. No sé si tenía que haber dejado esa, bueno, de la otra manera porque si tenía que arraigar con esta, no, la he hecho, vale, 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 entonces he hecho bien, mierda, hostia, se lo he hecho a posta, eh, porque sabe que la única manera es poner esta, pero tengo aquí mi amigo, que me va a silenciar aquí, espérate, voy a poner esto, ataco, venga, vamos mal por el culo, no le voy a atacar, o si, que si no le va a dar una carta de más, voy a romper esto no sé que la cheque por algún motivo de la vida, porque no quiero arraigar con eso, que tenga ahí tantas propiedades de carta, vale, 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 fuera, uno se si podría haber hecho, porque ahora que lo pienso, mmm, ya, tengo que arriesgar, una vez aquí, y ya está, ha pegado aquí un chupinazo, aquí otro, y hasta luego, loca, hala, otra victoria, para el cuerpo, perfecto, victoria y recompensita, mira, nos queda un, una partidita para, vale, llegamos aquí otra vez, para más recompensillas, aquí está la recompensa, y, espérate, vale, ahora tenía eso, ya la tenía, venga, vamos a echarnos una más, la última, esta va a ser la última, daré, bueno, unas tres partidillas, así, a ver qué tal, no, esta partida también está interesante, y también parecía que se me iba a poner la cosa muy chunga, pero lo he fijado, a última hora, lo ven que me ha ido, él también se quedó sin carta, parece que me iba a poner ahí bastantes cosas, pero, le he frenado, a tiempo, porque si no, madre mía, venga, señor, que la más quiere estar, a ver cómo se hace este, este va a ser complicado, eh, este va a ser complicado, vale, 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 vale ¡Buenas nubes, ciudadano! Otra jabalina Estas dos jabalinas son muy bien que te vienen en el software también Esta me la destruí Estas dos son míos Interesante Vuelvo este O para hacer un dragon Así ya lo tenemos Y si me sale una carta que no esto Un dragon de esos La voy a convertir en leyenda Y la podemos liar partita ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, qué bien! Una batida de milianoche Viene perfecto Patrullita de exploración Patrullita de exploración Algo Va a utilizarme, supongo ¿No? Sí, sí Chetadilla Silenciamos Y ahora se los cargaron los dos A ver A ver... Bueno, no Ahí ha atarrado Vale No problem Vamos... Vamos... Pero si quiero aguantar esa Si, venga Vamos... Hacer así Vamos así Vamos así Vamos a dos Aquí arriesgo ¡Pum! ¡Pum! Ya está A ver ahora Javalina Javalina No va a venir bien Javalina ¡Hala! ¿Voy? ¡Otra javalina! ¡Pum! Ya tenemos tres Eh... Pues vamos a atacar No voy a hacer nada más No voy a hacer nada más No lo quiero poner Vale Silenciarnos puede venir Muy bien Voy a poner una cartita Voy a poner lo de leyenda ¿Esto qué es? Se vuelve una calle sombría ¡Aaah! La espiritualidad tiene más uno ¡Hostia! ¡Vendida! Ya, 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 ya Vamos a ver si me sale Una cartita Que yo no sé A ver si he parado Vale La voy a poner otra vez La fuerte nos llega a todos Vale Vente fuera Vale Vale A ver si me sale la cartita Que no es una putadilla Que si, bueno Sombrío me da igual Pero... Eh... Ostras... Lo está chetando Bueno... Absorción y todo El tema de... Que me dé más uno Vale, vale, vale Me ha jodido, tío Me ha jodido, pero bien No sé si voy a hacer esta No sé si voy a hacer esta Voy a hacer esta mejor Voy a poner los peces Los peces en el río Ya está Ya está Uff... Ahora es lo que me va a poner Ah... El problema que hay Ahora le va a dar... Más zoom nomás Ahí está Dice a la carga Y con el otro va a hacer lo mismo En el otro lado Claro Silencia el pez Y a tomar bien Que listo, que listo Pero vamos a hacer lo mejor Ahí estamos Descansar Venga, abajo Venga Hemos que recuperarse Lo bueno es que solo tiene una cartita Depiendo de lo que me ponga Ostras... Vale, 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 vale Pues castañazo a mi plan, pero primero lo atago con este, y luego con este. Ahora vamos a poner, vamos a llenar todo esto de patrullitas, ahí, 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 a ver qué hacéis ahora, me acuerdo que tengo las cadenas, se las voy a sofocar y puedo fastidiarme. Me está arriesgando ahí, en cadena, ahí, ahí las he hecho bien, colegi, ahí las he hecho bien, pero y si yo mismo me sofoco una, no puedo, me sofoco una carta y ataco, 7, 8, 9, 10, 11, ajá, toma, es que es buena manera, es buen truquito, a provocarme yo el mismo mal, a ver lo que ha, ah, amigo, la ha hecho bien, la ha hecho bien. Ahora la tengo aquí, ah, la tengo aquí, ah, la tengo aquí, me la cargo, bien. Jijiiji. Uffi, ay, que está un puntito, coleguilla, está un puntito, esto lo tenemos ya casi sentenciado. Ah, se va a curar Hostia Hostia Uh, que jugadote Muy buena, tío Madreña, como está la partida Como está la partida No se rinde el colega, eh Venga, lo dejamos a dos puntos A ver, sí No tiene nada, ¿no? Pues nada Ah, estaba muy, muy bien, tío Muy, muy bien la partida Me ha gustado muchísimo Victoria Casi subimos a nivel Nos llevamos a esta misión diaria por completa Más moneditas Y, pum Y vamos avanzando de rango Muy bien, gente Aquí dejamos este gameplay de The Scroll Legends Espero que os haya gustado estas partiditas de ranked El siguiente pues ya seguiré O probaré otros macitos para que vayáis viendo Aunque me está gustando este Que estoy jugando mucho con esta balaja, la verdad Entonces pues Me da cosita no dejarla de jugar Pero bueno Lo he dicho Dejadme en los comentarios Que queréis ver sobre el juego Y ya iremos viendo más cosillas Tenemos que probar lo de la arena, ¿vale? Y más cositas Nada más Gracias a todos Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta luego